Hace unos días subí a Twitter una opinión un poco impopular, que hace tiempo la tenía dando vueltas en mi cabeza. Les leo el tweet. Opinión impopular. En una imagen está la cuarta especie animal más inteligente, y en la otra hay un perro. No tengo nada en contra de que le quites la vida a un animal para alimentarte, pero si piensas que una imagen está bien y la otra mal, el conflicto moral lo tienes tú, no yo. Y subo dos imágenes, una de un cerdo, listo para comer, y otra de un perro, igual, listo para comer. Antes que sigan viendo el video, quiero aclarar primero que esto no es un video de arte culinario, no voy a enseñarles a cocinar un perro. Segundo, no soy vegano, ni promuevo un estilo de vida vegano con mi tweet. Considero el veganismo como respetable, pero veo absurdo las personas que pretenden que todo el mundo sea vegano. Considero el estilo de vida vegano muy sacrificado, y si lo vas a aplicar en Cuba, muy surrealista. Tercero, me encanta la carne de cerdo, y nunca he probado carne de perro, ni tengo intenciones de probarla. Y cuarto, no soy caníbal. Y ustedes se dirán, ¿por qué dices esto si no viene al caso? Y es que en los comentarios me han llamado de todo. Es que en Twitter hay poca interpretación y mucha sensibilidad. En resumen, hoy hablaremos de este tema donde ampliaré un poco mi opinión, respaldada en lo que es la moral, la inteligencia de los animales, específicamente el cerdo. Todo esto paralelo a algunas respuestas que me han dado en el tweet, analizando la evidencia científica sobre este tema y dando mi perspectiva sobre este asunto. Si piensas diferente a mí, no pasa nada, es normal. Comprende que si todos pensamos lo mismo es porque probablemente nadie esté pensando. Lo que sí me gustaría es que si tu opinión es diametralmente opuesta a la mía, tal vez este video te haga reflexionar y te sirva incluso para reformularte otros aspectos de tu vida. Así que sin más preámbulos, empezamos. Quiero destacar que hay varios comentarios con los que estoy de acuerdo. Por ejemplo, este que hace alusión al vínculo de beneficio mutuo entre el perro y el hombre. Este que ve mal que maltraten a un animal, pero si lo matan para alimentarse no lo ve mal. Me gustó mucho el comentario de Charlie. Él dice que no hay conflicto moral, que la relación entre el ser humano y el perro en la historia hace que uno sea más sensible a la segunda imagen, que es una cuestión antropológica. Y me gustó porque yo estoy de acuerdo con lo de que la relación entre el ser humano y el perro en la historia hace que uno sea más sensible cuando ve que se comen un perro y que es una cuestión antropológica. Pero yo pienso que el hecho de que sea una cuestión antropológica, es decir, acorde a la experiencia de la propia humanidad y de sus estilos de vida, no quita que pueda haber un conflicto moral. A lo largo de toda la historia de la humanidad han existido acontecimientos que han perdurado muchos años y que ahora se consideran inmorales a un nivel global de la sociedad civilizada. Por ejemplo, la esclavitud. Creo que la mayoría de personas que vean este video están en contra de la esclavitud. Así como a nivel global puedo lanzarles ideas que ustedes mismos de conjunto lo pueden considerar como algo malo y considerarían inmoral que alguien lo vea huerto. Por ejemplo, si yo les planteo que un hombre en pleno uso de sus facultades mentales salió a la calle y sin motivo alguno cogió un cuchillo y le dio 15 puñaladas a otro hombre que estaba en la calle, ustedes considerarían que eso está mal. Igual si les digo que otro hombre salió a la calle y se violó una niña de 3 años, también considerarían que eso está mal. Si les dijera que esa es una tradición cultural que se celebra todos los días X en un país Y, también van a ver eso como algo malo. Y quisieran que existiera una campaña para erradicar eso, que existiera una ley para eliminar esa costumbre tan aberrante. Y es que al fin y al cabo las leyes son como un reflejo de normas morales que de alguna manera regulan nuestra conducta. Bueno, y entonces, ¿qué cosa es la moral? Y a qué yo me refería cuando dije que era un conflicto moral. La moral es un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para orar. Y esto es útil para entender el comportamiento humano y es necesario para una sociedad que tenga estas reglas para que exista paz social y armonía entre los ciudadanos. Esto es en síntesis, porque en realidad existen varios tipos de moral. Pero el objetivo de este video no es hacer un análisis filosófico, sino que se queden con la idea de que la moral es como una reflexión acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces, ¿cuándo hay un conflicto moral? Pues cuando tienes dos obligaciones morales muy grandes. El término que más se usa en estos casos para ejemplificarlo es dilema moral. Y se ve mucho en ejemplos hipotéticos o incluso ejemplos reales donde cada decisión trae consigo una consecuencia negativa y no te resulta fácil, de acuerdo a tu moralidad, qué decisión vas a tomar. Y me llama la atención que varios usuarios me dijeron directamente o me insinuaron en los comentarios que estoy menospreciando a las personas que tienen un conflicto moral. Y para nada. Un conflicto moral lo puede tener cualquier persona que piense. Tanto tú que estás mirando esto como yo. Les pongo un ejemplo hipotético. Si tienes que decidir entre la muerte de tu madre o de tu padre, tal vez te enfrentes a un conflicto moral. O si tuvieras que decidir que se muera tu hijo o que se muera el resto de la humanidad. O si vas en un bote con 11 pasajeros y 10 salvavidas y tienes que decidir quién se va a hogar, vas a permitir que se ahogue tu primo. Vas a permitir que se ahogue un niño de un año con toda la vida por delante. O vas a permitir que se ahogue tu amigo incondicional. O sea, bajo qué principios decides tú cuál sería la opción moralmente correcta. Si las opciones tienen un alto peso moral que dificultan tu elección. Entonces, desde mi punto de vista y acorde a lo que acabo de mencionar anteriormente, si ves una imagen bien y la otra mal, sí tienes un conflicto moral. Y aclaro que aunque para algunos puede parecer obvio, para otros no. A los dos animales de la foto se los van a comer. O sea, los mataron para comérselos. Si tratan de buscar un punto equilibrado de la situación, me entienden. Si tergiversan lo que quiero mostrarles y critican otro punto de vista apelando a un sentimentalismo, pues no me pueden entender. Y esto se ve claramente en los comentarios. Porque si ves bien que se mate a un cerdo para comérselo, y ves mal que se mate a un perro para comérselo, supongo que tu decisión esté basada en principios morales. Y ojo, pongan las dos situaciones en un equilibrio moral en igualdad de condiciones y evitando sentimientos afectivos que te lleven a tomar una decisión. Les pongo un ejemplo hipotético. El perro en cuestión no es tu mascota. No tienes ningún vínculo afectivo con él. Es el perro del vecino. El vecino también tiene un cerdo y tanto el perro como el cerdo lo está criando para comérselo. Porque al vecino le gusta comerse la carne de perro y la carne de cerdo también. Un día mata a los dos. Los cocina, se los come y te lo comen. ¿Bajo qué principio moral consideras que tu vecino es malo por comerse un perro y no lo es por comerse un cerdo? Y no digo que te tenga que gustar o que te dé asco comer o ver comer ese tipo de carne. Eso lo puedo entender. Al fin y al cabo, son gustos y es normal que no te guste un tipo de comida que a otros sí. Pero me refiero específicamente al hecho de considerar lo mal vecino por comerse un perro. Tu argumento de que se ha hecho así de toda la vida no justifica que esté bien ni que esté mal. Es de hecho una justificación un poco pobre que opta por un estancamiento mental en vez de un análisis coherente de la situación. Y más, si eres consciente de que hay cosas que se han hecho así de toda la vida y de seguro las consideras inmoral ahora. El argumento de que es algo cultural tampoco lo justifica porque como dije al principio, seguro consideras inmoral que maten a una persona independientemente de la cultura o del país. O sea, si ignoras un poco lo que te han inculcado y tratas de hacer un razonamiento lógico, es muy probable que entiendas mi punto de vista. Hay otro tipo de comentarios también que juzgan la inteligencia de los cerdos. Yo en el tuit hice alusión a la inteligencia de los cerdos en aras de lograr romper el desequilibrio que había porque seguro se imaginaban al perro como esa mascota inteligente, al mejor amigo del hombre, que crea vínculos afectivos con él y al cerdo se lo imaginaban como ese animal bruto, sucio, que solo sirve para comérselo. Varios comentarios iban en esa línea. Pero no, el cerdo es un animal capaz de recordar y memorizar ciertas órdenes. Pueden aprender mediante refuerzo positivo, como los perros. En contra de los mitos populares son animales muy limpios, que si se les adiestra bien, cogerán hábitos higiénicos. Son capaces de crear vínculos afectivos con sus dueños y son muy inteligentes. Desde 1915 hay estudios científicos sobre la capacidad de los cerdos para el aprendizaje complejo. También hay estudios acerca de su capacidad de aprender espacialmente. También han demostrado la capacidad de discriminación y aprendizaje inverso. Estos estudios evidencian que los cerdos tienen la capacidad de aprender tareas novedosas bastante complejas y por lo tanto podrían someterse a pruebas utilizando paradigmas alternativos para explorar sus capacidades cognitivas. En otro estudio científico encontraron que los cerdos son animales muy sensibles, que toman conciencia de su propia existencia. El profesor autor de este estudio afirmó que si los animales son socialmente reconocidos como seres inteligentes, es menos probable que sean tratados como máquinas productoras de alimentos y comiencen a ser tratados como seres sensibles. Hay bastante evidencia científica acerca de la inteligencia de los cerdos. Además de esta, voy a compartir la bibliografía y los enlaces de estos artículos en la descripción del video para los que quieran ampliar sobre este tema. Y aclaro, no estoy menospreciando la inteligencia de los perros. La inteligencia de los perros es más que obvia, pero la inteligencia de los cerdos se desconoce mucho en la cultura popular. También aclaro que no estoy queriendo decir que la inteligencia sea un factor influyente en la decisión de matar un animal, pero sí es bien cierto que varios usan esto como justificación para ver bien comerse un cerdo y mal comerse a un perro. En resumen, tenemos dos animales domésticos, afectivos, inteligentes. ¿Por qué estaría mal comerse a uno y a otro no? A ver, si lo sigues viendo mal no pasa nada. Esto fue solo una reflexión al aire. Desde mi punto de vista, o decides que las dos cosas están bien o decides que las dos cosas están mal. Decidir que uno está bien y otro está mal no es otra cosa que no sea una consecuencia de la hipocresía intrínseca del ser humano. Así que bueno, está bien que cuestiones este video, que cuestiones tu moralidad o la mía, lo que a la hora de cuestionarlas y demostrar tus razones se ve bien que expreses tu punto de vista sin ofender que sinceramente varios comentarios iban por esa línea. Sin más que añadir, espero que les haya gustado el video, que le den like, que se suscriban y que compartan con sus amigos. También espero que puedas comer bastante carne de cerdo para este fin de año. Si quieren que haga un video sobre lo que pienso del veganismo, canibalismo o cualquier otro tema, me gustaría que me lo dejes en los comentarios. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!